Música Queremos cuotas dignas para nuestra región, profesor secretario Los recursos están acá y los vienen a buscar aquí Y se los llevan para la décima región La movilización sigue, tal cual, ni en que venga el subsecretario Villa Un grupo de manifestantes obligó a los especiales rectabineros A replegarse hasta este cuartel ubicado al interior de la ciudad Va y le dispara, le dispara así, a la cara El actor de canadineros es lo que el gobierno pide Porque el actor de canadineros fue represivo, fuerte Bueno, pero eso viene desde arriba, no viene desde abajo Conjuntamente con el subsecretario Claudio Alvarado Hemos venido a Aysén para conversar con la gente de Aysén Sobre los problemas de esta región Vino, nos dio una charla, todos los cargos que tenía el señor ministro Y se retiró ¿Hasta cuándo el ministro sale cobardemente y se manda a cambiar? Vamos a seguir luchando y le vamos a dar la pelea y se las vamos a ganar igual Nosotros no estamos dispuestos a entregar todo Cada vez que hemos hecho un quieto, nos dan una bofetada Mientras no se levante el bloqueo El ministro Álvarez no participará Ni llevará a cabo Un diálogo con la mesa de trabajo en la zona de Aysén Desabastecimiento de elementos básicos No les cuesta nada cagarnos de hambre un poco de tiempo, pero que den soluciones El gobierno se está riendo de nosotros Han venido los ministros acá y a darnos pura aspirina Aysén no se vende No estamos de acuerdo de sentarlos aparte porque es una traición ¿Cuál fue la reacción de sus secretarios? Bueno, el hombre tiene cuero chancho, por lo tanto no reacciona Está ahí nomás ¡Catagonia unida! ¡Namás será vestida! Vinimos a la casa de gobierno Y estamos aquí y dicen que no hay espacio Nosotros sí creemos que hay espacio Esperaron a que nosotros nos sentemos Para que ellos vengan y ataquen a la mujer y a los niños solos acá Te agradezco al señor Piñera por el título que me regaló Somos muchos más que los seis u ocho capitalistas de este país ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!